Si te sabes, el TikTok baila, versión 2023. Tal vez está conmigo por despecho, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho, en el marcho. Porque ahora la bendición no me duele, ni quiere volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía, buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver, ya lo suponía. Sabes lo que pasa cuando estamos solos. Me puse linda para verte, y tú que estás con suerte. Lola, hazte un tiqui-tiqui. ¿Un qué? Un tiqui-tiqui. ¿Qué? No sabes lo que es un tiqui-tiqui. Bueno, ya, vamos pa'l lío. Bella, bella, cosa más tiqui-tiqui, me lo tiras todo pa' atrás tiqui-tiqui. ¿Cómo se lo hago brincar tiqui-tiqui? Mami, rapa, pop, pop, tiqui-tiqui. Que me partan la turta, que me partan la tutu-tú, 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 tutu-tú, tutu-tú. Aunque yo gane, quiero la rebancha. En la cuarenta y dos con la tropi, cayeron en el bloque, un piripiropi. Con Kitty Bro, no mueve la popi, nunca se quitó, ahorita le rompo ese tiqui-tiqui. Bella, bella, cosa más tiqui-tiqui, me lo tiras todo pa' atrás tiqui-tiqui. ¿Cómo se lo hago brincar tiqui-tiqui? Mami, rapa, pam, 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 tiqui-tiqui. Ando mezclando la pastilla con el romo, y a tus ex novio yo le sopreco plomo. Todos los parceros hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y los nuestros los dividí. Toda la noche prendo, yo estoy pensando en tri. Hasta el piso va a perrear con este track. Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag. Tú y yo somos un green flag. Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichip. Ando na plancha. Cuidado tu barro, bate pega. Tu barro, te amo, falcón. Te amo, erika. Bra, 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 bra. Aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi Cayeron en el bloque, un piripiropi Con Kitty Bro, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese tronco Ella veía cosas más, tiki tiki Me lo tiro todo pa' atrás, tiki tiki Cómo se lo hago brincar, tiki tiki Mami rapa pam pam pam, tiki tiki Ando mezclando las partillas con el romo Y a tu sex novio yo le sopreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, big, chac, chica, chichi Ando una plancha Cuidado tu bar, no va a ti pegar Tu bar, home Te amo, falcón Te amo, Erika T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¿Quieres volver? Ya lo suponía, dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía Un romance al iconeca, sin llevar su empresa, tranquila, traviesa Que tengo un party en la pobre, cuando golo mío yo no voy al pantalón dólar Tiene al odatras como cobra, dinero, droga, lo cobra Almayame la mano de esa baby, que le peleen que suje foto en panty Lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otra carta, ¿cómo es?